Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a comenzar el Morning Meeting de hoy 13 de septiembre de 2018. Como siempre, si me podéis confirmar que se me escucha correctamente, que veis bien la pantalla. Soy Sergio Puenta, analista de XTB, ya me conocéis. Y como digo, vamos a comenzar un día que a priori puede parecer que tenemos muchas novedades, sobre todo a nivel macro, pero que, como luego voy a comentar, no va a ser así a principio. En principio parece que no va a ser así. Yo creo que tenemos muchas novedades porque, por un lado, tenemos decisión de tipos del Banco de Inglaterra, por otro lado tenemos un poquito más tarde decisión de tipos del Banco Central Europeo, pero en ambos casos no se espera ningún tipo de cambio por parte del Banco Central de Inglaterra. Es probable que no haya ningún cambio hasta que se resuelva todas las negociaciones que parece que están avanzando un poquito de cara a la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, que, como digo, últimamente las noticias parece ser que hay cierto acercamiento de posturas, hay cierto avance en la negociación. Recordemos también que no les queda mucho plazo. En principio debería ser el año que viene, el año en el que se saliera o se produjera ese Brexit. Y, por otro lado, tenemos al Banco Central Europeo. Quizá, más importante que la decisión de tipos, el discurso de Draghi, en el que a lo mejor se puede dejar entrever en el inicio de este curso político y económico de este septiembre, se podría dejar entrever, como digo, cuáles pueden ser las líneas generales de cara a final de año y de cara a la primera mitad de 2019. Aquí sí que podríamos tener más problemas, ¿vale? Aquí sí que os pido más cautela. El mercado está descontando completamente que no haya ningún tipo de cambio, ningún tipo de anuncio, ningún tipo de entrelínea en ese discurso que pueda incitar a pensar que vaya a cambiar la política del BCE. Pero, ojo, porque sabemos que cuando se está esperando una cosa, normalmente suele haber sorpresas y no me extrañaría tampoco algún indicio de subida de tipos, etcétera. No creo que se vaya a cambiar esta situación, sobre todo porque el BCE ha tenido desde mi punto de vista personal un grave problema y es que se ha estancado y ha tardado demasiado en subir tipos y ahora, desde luego, no es el momento cuando estamos hablando de una desaceleración generalizada en toda Europa. Incluso hay pequeñísimos indicios de entrada en una posible curva recesiva, ¿vale? En un periodo de estancamiento o de menor crecimiento de la economía de la Unión Europea. Por lo tanto, como digo, ahora mismo no tiene margen el BCE para subir los tipos de interés. Sería, desde mi punto de vista, un grave error, pero no es que sea un grave error ahora, sino que ha sido un grave error el no haberlos subido antes. Cualquier situación en contra, cualquier indicio que pueda subir los tipos de una manera más cercana a lo que sería el segundo trimestre de 2019, desde luego, sería una sorpresa e impulsaría el euro a niveles bastante superiores, pero, como digo, en principio no es lo que se espera. Mientras tanto, ¿qué está sucediendo en los mercados? ¿Cómo están abriendo los mercados? Bueno, pues vemos números verdes en toda Europa, con el IBEX 35, con el futuro del IBEX 35 en cabeza, encabezando esas subidas con un 0.67 arriba, aferrándose a esos 9.300, volviendo a recuperar esos 9.300. Recordemos que ayer cerró el contado ligerísimamente por encima de ese nivel. Sin duda, es una buena noticia. Ayer fue ayudado, lógicamente, por esos resultados de Inditex, que tiró bastante del IBEX. Por cierto, quiero hacer una pequeña anotación muy, 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 muy breve de acciones. Telefónica acaba de perder el puesto entre los blue chips. De hecho, ya hay empresas como Amadeus que tienen mayor capitalización bursátil que Telefónica. Por lo tanto, malos tiempos para Telefónica, que, como digo, ha perdido su estatus de blue chip y hay empresas ya que le están superando en capitalización bursátil. Por lo tanto, habrá que ver cómo afecta esto a la compañía. Vamos a entrar ya de lleno en lo que es el análisis de los principales índices de las materias primas y del Forex, del mercado Forex. Como siempre, empezamos con el DAX alemán, también recuperando niveles, recuperando esos 12.000 puntos. Además, también vemos a nivel técnico en las bandas de Bollinger cómo está rompiendo claramente la banda superior, después de haberse apoyado en la media. Desde luego, hoy creo que va a ser un día relativamente optimista, después de todas las jornadas que veníamos arrastrando, cualquier posición en el largo hasta aproximadamente lo que sería esa decisión de tipos del Banco Central Europeo, que ahí sí que podríamos ver bastante más volatilidad, como siempre, en caso de que haya alguna sorpresa, desde luego sería positivo. Toda esta situación también la tenemos que enmarcar en medio de una noticia importantísima para lo que se refiere a los mercados y es que después de los cruces, de los cruces, perdón, de acusaciones, parece que Estados Unidos ha vuelto a ofrecer a China una nueva ronda de negociaciones comerciales para evitar nuevos aranceles. Desde luego, los mercados lo están recibiendo con muchísimo optimismo y se está viendo reflejado. Niveles. DAX alemán. Creo que podría intentar a lo largo de las próximas horas atacar los 12.000 puntos. No me parecería extraño que, como digo, intentara atacarlos. No lo veo mucho más arriba, pero desde luego una subida hasta esos 12.100 puntos no sería para nada extrañar después de haber roto, como digo, esas bandas de Bollinger, sobre todo también el nivel de los 12.000 tan importante. En el caso del IBEX, como digo, el futuro que más se está subiendo dentro de los que pertenecen a la Unión Europea. Niveles quizá muy cercanos, también como veíamos en el DAX al R670, niveles de sobrecompra, pero desde luego tampoco sería nada disparatado en este caso ver un acercamiento a los 9.400 a lo largo de la mañana. Estaríamos hablando de una subida en torno a un 1, 1,5. Tampoco es exagerado. Y, como digo, después de haber recuperado esos 9.300 durante la jornada de ayer, durante el cierre de ayer, no sería nada descabellado pensar que hoy pueda intentar un ataque a esos 9.400 para luego sufrir un ligero retroceso o una recogida de beneficios por parte de los inversores. Desde luego, todo parece indicar que vamos a tener un día bastante diferente a los anteriores. El CAC 40 también solventando perfectamente esa zona de retroceso 50. En este caso, quizá el siguiente nivel importante que correspondería a los 5.400 sí que está bastante más alejado, pero bueno, en este sentido creo que un acercamiento a los 5.360, 5.370 sería lo lógico para el índice francés. Por su parte, el Futsi 100, el índice inglés, insisto, cuidado con el índice inglés, hay decisión de tipos, están esas negociaciones del Brexit. Vemos un gráfico relativamente distinto al resto que hemos estado viendo, relativamente distinto al DAX, al IBEX y al CAC 40. ¿Por qué? Porque se ha frenado en los 7.300, no acaba de superarlo. Además, vemos que es una zona pivote bastante importante, correspondería con toda esta zona de mínimos y máximos que estamos viendo. Por lo tanto, lo más probable que hasta que sea esa decisión de tipos, hasta que el gobernador del Banco de Inglaterra dé su discurso, encontremos el caso del Futsi 100 bastante más parado que el resto de índices europeos. Por parte de Estados Unidos, muy pendientes hoy de la apertura, sobre todo del Nasdaq, después de esa presentación ayer de los nuevos iPhone por parte de Apple. No voy a entrar, lógicamente, a valorar esa presentación, esos modelos. Veremos a ver cómo han recogido los inversores el encarecimiento de estos dispositivos. Veremos también cómo han recogido las posibles novedades que hayan tenido estos modelos y, sobre todo, sabemos que va a afectar mucho a la apertura al rendimiento del Nasdaq 100, puesto que Apple tiene bastante peso en este índice, tanto Nasdaq 100 y podría gastar, lógicamente, al S&P 500. A nivel técnico, si me preguntáis por Estados Unidos, desde luego seguimos viendo ese canal alcista, tanto en el Nasdaq 100 como en el S&P 500, que dibujé la semana pasada. Por lo tanto, todo sigue siendo vigente. Vamos a pasar a materias primas. Después de esos inventarios de petróleo de ayer, que vimos una fuerte subida para luego marcar una bajada. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido con el petróleo? ¿Qué es lo que está sucediendo con el petróleo? Ayer vimos una caída bastante fuerte de los inventarios en Estados Unidos. Eso provocó esas fuertes subidas, pero está empezando a haber rumores muy, muy fuertes de un aumento de producción, sobre todo por parte de los países pertenecentes a la OPEP, que tienen potencial o que tienen capacidad para producir más. Estaríamos hablando de países como Rusia, Árabe o Saudí. Esto deja una situación compleja hasta las próximas reuniones de la OPEP, sobre todo porque volvemos a entrar en el terreno de la rumorología, como pasó hace unos meses, donde también se hablaba de una posible, entre comillas, debacle productiva por parte de Venezuela, por parte de Irán, porque habían perdido su capacidad de producir barriles. Al final lo que sucedió es que el grupo que estaba encabezado por la OPEP, que lo que quería era aumentar la producción, no lo hizo, entre comillas, porque sí que lo hizo de manera encubierta, entre comillas, pero lo que realizó fue un reparto del pastel distinto. Entonces, el acuerdo que tenían de reducción de barriles se sigue manteniendo, pero hay más producción o más barriles que provienen de Árabe o Saudí que de otros países como Venezuela. Entonces, al final, la producción en general quedó exactamente igual, pero ahora estamos en un escenario distinto y empieza la rumorología de que sí que se puede aumentar esa producción y se puede perder ese acuerdo al que se llegó. Esto es lo que está provocando, como vemos, tantos altibajos tan fuertes en el caso del petróleo. A nivel técnico, del Texas estoy hablando, a nivel técnico, importantísimo el hecho de que haya tocado ese 38,2, haya caído con fuerza hacia ese retroceso 50 y, desde luego, oportunidad muy buena a nivel técnico para volver a lanzar un largo a favor del precio del Texas, volviendo hacia ese 38,2, es decir, hacia la zona de 70,75. Desde luego, a nivel técnico, como digo, es una de las operaciones más interesantes y más claras para el día de hoy, para las próximas horas. El caso del Brent, ligeramente distinto, durante la jornada de ayer tocó esos 80 dólares por barril y veis, además, que ni la subida ha sido tan fuerte ni la caída tampoco ha sido tan exagerada. En este caso, desde luego, el objetivo sería muchísimo más cercano. Estaríamos hablando de la recuperación de esos 80 dólares por barril para el petróleo Brent de referencia en Europa y, lógicamente, manteniendo el stop ligeramente por debajo de esos niveles, de esos mínimos de hace apenas unas horas, en torno a los 79,20. Estaríamos hablando, dejadme que lo ponga, un objetivo de 80, dejadme que lo ponga en verde. Con ese stop en torno a los 79,20. Como digo, un objetivo mucho más cercano, una operativa mucho más tranquila para parte del Brent. Pero, ojo, a medio plazo está empezando a haber una clara divergencia en lo que sería el RSI y el precio. Creo que aquí lo veis bastante bien. Estaríamos hablando de esos mínimos decrecientes por parte del RSI y mínimos crecientes por parte del gráfico. Por lo tanto, como digo, mucho ojo a esta divergencia que puede hacer que el petróleo Brent caiga con fuerza en los próximos días. El caso del oro, importante también el hecho de que esta media móvil de corto plazo haya roto con fuerza a esa media móvil de largo plazo que tenemos dibujada. A nivel técnico, creo que esta ruptura ha sido extremadamente fuerte. No confío nada en ella, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que se haya parado en esa zona de 1.206. Por lo tanto, también una operativa bastante sensata para el oro sería una búsqueda de un corto, una búsqueda de una caída relativamente, entre comillas, fuerte, siempre y cuando no supere esta zona de 1.206. Desde luego, la búsqueda de los 1.200 dólares por onza no me parecería para nada una mala operación en este caso para el oro. En el caso de la plata, ligeramente parecido, también estancada en esa zona de 14.25 aproximadamente, toda esta zona de máximos exactamente igual. En este sentido, el objetivo bajista estaría bastante claro en el entorno de los 14.12, incluso un poquito más bajo, 14.075. Vamos a pasar a las divisas. Empezaremos, como siempre, por nuestra moneda única contra el dólar. Por cierto, habrá que ver, Janker ha dado su último discurso, el presidente del Parlamento Europeo ha dado su último discurso, antes de las elecciones europeas del año que viene y el contenido más importante de lo que a nosotros nos afecta económicamente es que parece ser que Europa se está cansando, entre comillas, de lo que sería la hegemonía o la supremacía internacional del dólar. Veremos, a ver, como digo, esto fue en el discurso de Janker, del presidente del Parlamento Europeo. Veremos a ver si estas palabras las recoge, por así decirlo, hoy Mario Draghi en el discurso del Banco Central Europeo tras esa decisión de tipos que, como digo, no se espera ningún tipo de cambio. Veremos a ver, como digo, cómo afecta al euro dólar, al par euro dólar. Seguimos con estos niveles marcados. Complicado, ¿vale?, el día de hoy para el euro dólar, no solo por esa decisión de tipos, sino también por el nivel en el que se encuentra. Ese 1,1620 vemos que en reiteradas ocasiones ha actuado como soporte, como resistencia, pero también vemos que cuando lo ha superado prácticamente desde que se inició el mes no ha conseguido superar en ningún caso el 1,165 y ha vuelto a introducirse nuevamente en lo que sería la parte baja, por así decirlo, del canal y ha buscado retrocesos hasta 1,1570, 1,1532. Desde luego, desde mi punto de vista, si hoy no hubiera decisión de tipos a nivel técnico, desde luego creo que podríamos ver una vuelta, como digo, a ese 1,16 para luego en los días posteriores seguir cayendo. Pero, como siempre digo, decisión de tipos, muchísimo cuidado, lógicamente, con lo que pueda decir Mario Draghi en el discurso. Lo mismo pasa con el euro libra. Desde luego, estamos, o sea, hoy en un día que hay decisión de este tipo es de ambos, ¿no?, de ambos bancos centrales. Por lo tanto, mucho cuidado. Sí que a nivel técnico, como comento, ¿no?, se ha roto por completo ese canal alcista que llevaba arrastrando. Si no hubiera decisión de tipos a ambas divisas, desde luego yo buscaría una vuelta a ese 0,896, 0,897, un pullback a ese canal roto, además, de una forma tan fuerte. Pero, como digo, teniendo esas decisiones de tipos, yo, desde luego, no me arriesgaría y a mí no me gusta operar en días de decisiones de tipos. No me gusta operar, desde luego, contra datos, ¿vale?, cuando al final no sabemos lo que puede suceder. El dólar contra el yen. Teníamos también la semana pasada, en estos puntos, recordad que hablábamos de la búsqueda de esos 111, esa parte alta, incluso un poquito más abajo, unos 111,67, 111,7, etcétera, ¿vale?, que es el tope, ¿no?, con el que se está encontrando el dólar contra el yen desde hace ya bastantes jornadas. Bueno, pues exactamente igual. Vemos cómo llega a ese tope, cae por debajo de esa zona de 111,40 y vuelve a recuperarse. Lo más probable es que durante el día de hoy vuelva a hacer lo mismo. En este caso el stop lo pondríamos un poquito más abajo, en torno a los 111,37, ¿vale?, buscando, como digo, esos 111,64, 111,65 nuevamente la parte alta o esa zona de resistencia. Los pares contra el euro y contra la libra, exactamente lo mismo que acabo de comentar, ¿vale?, mucho cuidado con ellos. Me preguntáis por aquí un par que no suelo analizar, que es el OSI contra el yen, el dólar australiano contra el yen. Me lo pregunta Felipe, vamos a ver cómo está este par de divisas, es uno que la verdad no tengo localizado. Parece bastante interesante la figura que desde luego está realizando, el hecho de haber superado esos 80 dólares australianos por cada yen, desde luego es bastante interesante. Dejadme que lo mire en diario, en diario desde luego no tiene nada de buena pinta. Parece, desde luego, que está dibujando un canal bajista bastante importante. Os lo voy a dibujar. Vale. Aunque en el corto plazo desde luego sí que parece que vaya a intentar recuperar esa zona de 80,78 o incluso 81 OSI contra el yen. En el corto plazo esto desde luego viene confirmado por esta subida tan fuerte. Veis como aquí sigue dibujado también ese canal bajista. Por lo tanto, en este par, desde luego, yo sí que buscaría para los próximos días una vuelta quizá hacia la zona de 81. Por último, muy rápidamente, porque además me lo estáis preguntando por aquí, que si puedo repetir alguno de los índices. Los voy a repetir muy, muy rápido. Sabéis, de todos modos, que en cuanto termina se graba, se sube, por si os ha quedado algo en el tintero, por si queréis ver alguno de los índices nuevamente. Sigue todo exactamente igual. Hablábamos de un día alcista, de búsqueda en el DAX seguramente de zonas cercanas a 12.100 puntos. Por parte del IBEX 35, búsqueda de zonas cercanas a 9.350 o incluso 9.400 puntos. Y los índices americanos, todo sigue igual dentro de ese canal alcista. Por lo tanto, hoy seguramente el S&P 500 lo volveremos a ver en los 2.900 y mucho cuidado con esa presentación de ayer de Apple, con esos nuevos iPhone, con esos nuevos modelos de iPhone tan caros. A ver cómo lo han recibido los inversores. Y recordemos que Apple tiene muchísimo peso en los índices americanos. Por lo tanto, depende de cómo lo hayan recibido, veremos si, desde luego, impulsa los índices americanos o no. Bueno, pues hasta aquí el Morning Meeting de hoy. Dos cositas importantes. Antes de terminar, como digo últimamente, tenéis esa encuesta para valorarnos, para darnos vuestra opinión sobre el seminario, sobre todo para darnos ideas para mejorarlos. También me podéis valorar a mí y, como siempre digo, tampoco os portéis muy mal porque intento hacerlo lo mejor que sea, lo mejor que puedo. Y nada, nos vemos en próximos seminarios. Recordad, lunes 11 y media tengo ese seminario de IBEX en 35 minutos, donde analizamos las acciones del selectivo español. Además, este lunes va a estar bastante interesante con todo lo que ha sucedido con Inditex y con otros valores Inditex, con lo que ha pasado con Telefónica, que comentaba al principio. Lo que está pasando con Siemens Gamesa, lo que está pasando, como digo, con Mediaset, por ejemplo, esa noticia que tuvimos precisamente el lunes pasado. Analizaré esos índices del selectivo y nada, bueno, pues ya antes de, o sea, ya nada más. Me pregunta Bruno, CaixaBank, insisto, este no es un seminario de acciones. Acciones siempre el lunes, ahí sí que me podéis preguntar cualquier acción que necesitéis del selectivo, pero preferimos no mezclarlo, porque la audiencia al final, esto es un morning meeting de apertura. Entonces, cualquier acción que necesitéis, me la preguntáis el lunes o se la preguntáis a vuestra analista, lógicamente, o a mí mismo, a través de e-mail. Recordad mi e-mail, sergio.puente.exe.es y, como no, en nuestro teléfono de Madrid, 915-706-705. Pues nada, doy por finalizado el seminario. Nos vemos en próximos encuentros y que tengáis un muy buen día. Gracias por asistir. Gracias.